Cuando la vida te de limones, haz limonada. Esta debería ser la frase más típica de Cuba. Y es que describe completamente la esencia de la vida del cubano dentro de la isla. Si es que hasta nuestro propio presidente lo dijo. La limonada es la base de todo. Y sí, no es un chiste. Lo dijo en una reunión importante y no precisamente como una metáfora. Pero bueno, eso no es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy les quiero mostrar cómo hacemos los cubanos para divertirnos y desestresarnos bajo cualquier circunstancia, con cualquier presupuesto y sobre todo con la familia. Que es lo más importante para nosotros. Así que sin tanta mueda, comenzamos. Si vieron mi video anterior sabrán perfectamente qué hacemos mi familia y yo en una casa en la playa. En Guanaba para ser exacta. De estas que al estado nos renta, las que son más económicas. Disfrutando dentro de lo que cabe muy a nuestro estilo de unas mini vacaciones. Y si no lo sabías, pues mira, ya lo sabes. Y aún así te estás perdiendo de un house tour completo de toda esta casa en la que nos estamos hospedando. Así que yo, tú, cuando termine de ver este video, voy corriendo a ver el anterior. El link se lo voy a estar dejando en la descripción y al final del video. Pero bueno, esto se supone que es un vlog, no un anuncio de YouTube. Así que continuamos. El objetivo de estas vacaciones era celebrar los recién 40 años cumplidos de mi hermana Rachel. Y obviamente ella lo quería pasar con la familia en la playita, con el solecito, la cervecita. Todo como que muy relajante. Honestamente, lo mejor de estar hospedado en zona de playa es que puedes ir en horarios donde prácticamente está vacía. Y el sol no es tan fuerte. Yo por lo menos siempre intento cuidarme, aunque me critiquen. Porque sí, aquí hay como que esa creencia de que los negros, el sol no les hace daño. Y la verdad es que sí nos hace daño, lo que se nos nota menos. Pero la piel arde igual. Ir a la playa en los últimos tiempos se ha convertido prácticamente en el único entretenimiento que el cubano se puede permitir. Porque es el más económico y está en todas partes. Como vivimos en una isla, todo el mundo tiene acceso a ella. El cubano tiene como que una conexión especial con el mar. Y me imagino que todos los caribeños sientan lo mismo, pero para nosotros es como nuestra terapia. Es ese lugar donde nos olvidamos por completo de nuestros problemas. Donde por unas horas somos felices. Vemos los aviones pasar, fantaseamos con navegar a otras tierras. Es como que nos sentimos un poquito más cerca de ser libres. Un poquito más cerca del mundo exterior. O por lo menos así lo he sentido yo siempre. La playa para nosotros representa nuestras vacaciones, nuestras celebraciones, nuestros momentos más felices de la infancia. Nuestras primeras salidas con amigos en la adolescencia. Las primeras borracheras. En fin, que la playa forma parte de nosotros. Y realmente nos cuesta mucho vivir sin ella. Sin darnos al menos un chapuzón al año. Hasta yo, que no soy muy fan del agua salada ni la arena. Cuando estoy mucho tiempo sin ir, la extraño. ¿Por dónde miro? ¿Por qué vamos a estar abajo del agua? ¿Abar el agua? ¿Qué puedo hacer? Mira, nos tapas la nariz. ¿Cómo te tapas la nariz? Mira, ¿cómo te vas a tapar? Ponte una vez sin taparte la nariz. ¿Qué hacemos? Nos hundimos. ¡Vamos, de oramorio! ¡Vamos! ¡Y abre los ojos, manas! ¡Eso es mucho! ¡Te hunde y estás así, más nada! ¡Ponte a esta la nariz! ¡Dale! ¡Uno! ¡Este es así! ¡Dale! ¡Dale! ¡No te teo con la nariz! ¡Dale! ¡Mija, aguanta! ¡Dale! 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 ¡Ya, aguanta! ¡Pero después vamos a venir, ¿no? ¿No? ¡Pero después vamos a venir, ¿no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Que hay que venir otra vez! ¡Para, para después más tarde vamos a venir! ay dios mío ya pídate la foto ya es un video y la foto ahí la saco después paso todas las fotos si como les había dicho queríamos celebrar el cumpleaños de mi hermana Rachel y ella quería hacerlo a lo grande bueno dentro de lo que significa a lo grande aquí en Cuba ella lo quería con un cartel de felicidades con un cake o un pastel como se le diga en otros países y con globos sobre todo eso muchos, muchos globos todo iba perfecto todos estábamos súper entusiasmados y ya lo teníamos prácticamente todo listo decoración, música, bebida todo menos lo más importante el cake y ustedes seguramente ahora pensarán bueno vean una tienda cercana lejana donde sea compra un cake, un pastel aunque sea pequeñito y listo señores estamos en Cuba y aquí conseguir comida no es nada fácil especialmente algo que lleva juntos en su elaboración tantos ingredientes que escasean hace muchísimo tiempo aquí en la isla como lo son la harina los huevos y el azúcar sí parece irónico un país que por muchos años fue uno de los mayores productores de azúcar ahora hay escasez de azúcar pero pues sí la cuestión es que por más que se buscó no pudimos encontrar por ningún lugar ni siquiera un mini cake para soplar las velas a mi hermana vaya ni siquiera un pancake o cupcake como le digan por ahí y eso quieran que no nos desanimó a todos bastante y la decoración al final fue en vano no solo por eso sino porque no teníamos manera de mantener fijo en la pared toda esa decoración de globos siempre se caía y los globos se explotaban solos al final tanto pulmón y tanto aire para nada pero obviamente eso no nos detuvo si nosotros vivimos en una escasez constante de todos ustedes se piensan que por no encontrar un cake no íbamos a festejar el cubano lleva la fiesta la comida la bebida y toda la guaracha en la sangre ya casi vamos a comer y les voy a mostrar miren esto ay ya lo picaron mira carnesito asado estoy grabando tu carne no ya no grabaste me dijo pero no estaba aquí no grabaste no importa no miren a ver mira eso que rico no no pero eso está mejor mira se sabe mejor aquí está todo mira figurancia esto ahora para la barri ahí está todo así mismo tenemos que quitar el cartel porque los globos se explotaron mi madre me vio grabando y dice yo estaba hablando no tienes que verte eso yo contándole a los suscriptores que al final tuvimos que quitar el cartel y inflamos globos por gusto por el gusto toda la cantidad de globos que hemos inflado pero no apareció el cake cosas que pasan no es un cumpleaños sin cake no es un cumpleaños es que no pudimos conseguir cake antes de venir y ya estando aquí eso es imposible aquí en Cuba es muy complicado conseguir las cosas así ahora es bonita sobre todo en este momento porque el cake es un machico lleva muchos ingredientes que están perdidos aquí en Cuba entonces ya mi hermano no quiso celebrar así como tarde de cantar felicidades así que ya a comer tomar y a esperar la mañana que tenemos que ir aproveché y me bañé miren ya me arricé hasta el pelito más o menos ahí como qué sé yo y ya voy a comer que tengo tremenda hambre ¿estás rico Tito? y tú mismo oye ¿estás rico? esto sí es comida cubana, criolla 100% me están estampando las caras vamos a probar esto lo hizo mi abuela lo hizo su abuela con gris muy bueno la canela tiene que coger bien si no se queda dura así que hicimos rica, rica, rica bueno ahora resulta que empezó a llover bueno ahora mismo se vio un rayo y tuvimos que montar el campamento aquí adentro tenemos toda la ropa tendida aquí claro y bueno ahora mismo yo terminé de fregar y me encuentro con este panorama y está lloviendo no se ve nada todavía no se ve no se ve nada no se ve nada Dios mío qué oscuridad wow tiene fiebre pero ¿cuánto tenía? no, 37 y medio a mí? eso no es fiebre no pero le faltaba 37 y medio y yo no uno más casi 30 chiquito mi nene y con mi viejito ay hoy es cuando tenemos que ir pero bueno mi hermana tiene una amistad y como que nos resolvió otra casa que queda aquí cerca para estar hasta el sábado esta es la otra casa desde afuera de hecho miren está súper cerquita de la playa ahora ellos van a llenar todos los tanques de agua potable normalmente no te deben cascar en la calle eso no se puede hacer al final se llevaron al hombre hasta la próxima Gracias por ver el video.